Sin Querer Se Han Borrado Entre Esas Hojas Tantas Huellas De Enamorados Y También Sus Bellas Promesas Solo Quedan Unas Hojas Viejas Se Han Borrado Entre Esas Hojas Viejas Sin Querer Yo He Llegado Al Lugar Tan Recordado El Otoño Con Su Tristeza Tiende Un Manto De Melancolía Se Han Borrado Entre Esas Hojas Tantas Huellas De Enamorados Y También Sus Bellas Promesas Solo Quedan Unas Hojas Viejas Se Han Borrado Entre Esas 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 Hojas Viejas